Tuve una prenda querida que era la flor del jardín Para dejar de recuerdo cuando me ausente de aquí Y ahora me falta esa flor del jardín Tuve una prenda querida que era la flor del jardín Para dejar de recuerdo cuando me ausente de aquí Y ahora me falta esa flor del jardín Este corazón tan triste Este corazón tan triste era la flor del jardín Quiero dejar de recuerdo cuando me ausente de aquí Y ahora me falta esa flor del jardín Perdónen si los molesto Era la flor del jardín No me haga ningún desprecio No me haga ningún desprecio Cuando me ausente de aquí Ahora me falta esa flor del jardín Ahora me falta esa flor del jardín Ahora me falta esa flor del jardín No 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 me falta esa flor del jardín Gracias por ver el video.